Gracias por unirse a Ecuador en contacto en este martes veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro. Una avioneta accidentada en el oro deja dos personas fallecidas. Quédese aquí para conocer los detalles de este lamentable hecho y de otras noticias que se han generado en el país. Vamos inmediato a conocer los titulares. Denuncian al presidente del CPCS por presunto mal uso de un carnet de discapacidad. Las redes sociales están siendo utilizadas para violentar la privacidad de los menores de edad en Ecuador. Y el Pleno de la Asamblea aprueba la ley de reparación integral a familiares de víctimas de femicidio. Ya iniciamos Ecuador en contacto. la sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corapi, red nacional de noticias y comunicación. Iniciamos con el desarrollo informativo y la asambleísta del movimiento Construye Nathalie Morillo interpuso una demanda ciudadana contra Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por el presunto uso indebido de un carnet de discapacidad física del 44% que le fue concedido. Morillo especifica que Fantoni habría utilizado este carnet para adquirir vehículos de lujo y una embarcación a un precio reducido. Nicole Mendoza nos cuenta más. Veamos. Corapi informa. Y el país se integra. Mediante una rueda de prensa, la asambleísta Nathalie Morillo dio a conocer que llegó a su despacho una denuncia ciudadana por presunto mal uso de un carnet de discapacidad que ha sido otorgado a favor de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante esto, la asambleísta de Construye señaló que ha solicitado información a las instituciones pertinentes sobre la entrega de este documento. Quería comunicarles a ustedes que he recibido en mi despacho una denuncia ciudadana en la que se denuncia un presunto mal uso de un carnet de discapacidad por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. En mi rol de fiscalización he pedido información tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Secretaría Nacional de Aduanas para que se me comunique cuál fue el proceso de otorgamiento del carnet de discapacidad por parte del señor Fantoni y también cuál fue el proceso de adquisición de bienes como automóviles de alta gama que ha adquirido con el carnet. Como parte de la evidencia señalada en la denuncia, la asambleísta indica que este carnet refleja una discapacidad física del 44% que aparentemente tendría el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pues lo que se ha enviado es la información notariada en la que se evidencia que el señor Fantoni tiene una discapacidad del 44%, una discapacidad física del 44%, está notarizada el 9 de julio del 2023 y además lo que reza en la Contraloría General del Estado en la que se evidencian los bienes que han sido adquiridos. Por su parte, el legislador Juan Camacho resaltó que este carnet de discapacidad pudo haberle dado cierta ventaja a Fantoni para calificar como presidente del Consejo. Bueno, la Fiscalía también podría actuar inclusive de oficio ahora que la noticia de Criminis es pública, pero aquí hay un punto que para calificar como candidatos para el Consejo de Participación el carnet también le da ventaja sobre otros. Entonces viene un proceso largo del tema. Claro que pasó el Consejo Electoral y ya eso no es materia de juzgamiento, pero sí moralmente afectaría. Una vez realizado el proceso de investigación, la asambleísta Morillo destacó que si los resultados demuestran el mal uso de este carnet de discapacidad, se procederá con el debido proceso de fiscalización hasta llegar a un juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Reportó Nicol Mendoza, Corape, informa. Y el Ecuador se integra y continuando con este mismo tema y frente a esta denuncia, Andrés Fantoni respondió a través de un comunicado y señaló que Morillo ha formulado falsas acusaciones. Sobre su salud, dijo que en el año 2015 fue diagnosticado de arritmias cardíacas con presencia de un tumor en la espina dorsal, condición de salud que derivó en una cirugía de columna vertebral y de la colocación de un neuroestimulador. Como consecuencia de ello, el 31 de enero de 2020 por parte del Ministerio de Salud fue certificado como persona con discapacidad. Y en cuanto a su patrimonio, aseguró que ninguno de sus bienes ha sido comprado con los beneficios tributarios concedidos por la Ley Orgánica de Discapacidades. Mi vehículo usado de modelo 2011 lo adquirí en el año 2018 cuando no tenía el carnet, mientras que la embarcación modelo 2001 a la que hizo referencia tampoco fue comprada con el documento señaló Fantoni. En la parte final del comunicado, catalogó la intervención de Morillo como declaraciones con fines políticos, los cuales aseguró que no le distraerán de sus responsabilidades en el organismo que lidera. Y continuamos con más temas aquí en Ecuador en contacto amigos y amigas y contarles que durante el evento Pacto por la Información Segura se dieron a conocer varias puntualizaciones de cómo las redes sociales están siendo utilizadas para violentar la privacidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Representantes de varias entidades de Estado y la empresa privada mencionaron que se debe actuar desde los gobiernos y el hogar para garantizar la protección. Rolando Goyes nos cuenta más en el siguiente reporte. Por Apple Informa. Y el país se integra. La conectividad a Internet es importante ya que aporta beneficios tanto educativos como sociales para la humanidad. Pero por desgracia a estos aspectos positivos se contraponen aspectos potencialmente peligrosos como es la extorsión, acoso e intimidación. Así se precisó durante el conversatorio Pacto por la Información Segura que se dio la mañana de este martes 28 de mayo. Buscar desde los estados los mecanismos de protección para niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general que tiene acceso a las redes sociales fue uno de los temas en los que se centró el diálogo. Así lo dijo Grace Vásquez, especialista en incidencia y protección de la niñez Chilfan. El cyberbullying es algo que está afectando exponencialmente también a los chicos y los enfrenta también a situaciones de otro tipo de violencias como la sexual. Y alguien nos decía pero si solamente es lo digital nosotros decimos el problema es que lo digital tiene impacto en la vida emocional psicológica. Javier Alvarado director ejecutivo de Fundación Telefónica Movistar añadió que al estar en un mundo tecnológico donde cada día hay más redes sociales desde los hogares se debe buscar las maneras que los menores comprendan que la información es buena y cuál no se debe consumir. Que podamos hacer una discriminación adecuada de cuál es el contenido viable adecuado para nosotros y también para los niños y niñas que viven en nuestros entornos cercanos cuál es el tiempo de consumo que deberíamos tener frente a este tipo de herramientas etc. Pero es más grave aún cuando hablamos de analfabetismo digital. De acuerdo con registros policiales desde enero hasta agosto de 2023 a escala nacional existieron 98 casos de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Verónica Supliguita Cárdenas coordinadora general del proyecto de la Fundación Alas de Colibrí precisó que una de las redes con más alertas que tiene nuestro país es Facebook de ahí la necesidad de controlar que miran los menores. Una alta producción de contenido sexual de niños niñas y adolescentes ¿por qué existe una alta producción? Es porque es importante que nosotros que quienes somos adultos y adultas también estamos buscando consumir ese tipo de contenido entonces a veces hablamos de prevención de niños niñas y adolescentes pero no estamos hablando acerca del público adulto. Evento que contó con la participación de otras entidades de gobierno derechos humanos en coordinación con la organización Info Palante Ecuador Repuerto para Ecuador en contacto Rolando Goyes García Corape Informa Y el Ecuador se integra y en otros temas contarles que el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la Ley de Contención Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Familiares de Víctimas de Femicidio para garantizar asesoría patrocinio asistencia legal pago provisional entre otras medidas La asambleísta Ana Pazley presentó este proyecto en septiembre de 2022 Nicole Mendoza nos cuenta más Corape Informa Y el país se integra La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad con 128 votos la Ley de Contención Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Familiares de Víctimas de Femicidio y Otras Muertes Violentas por Razones de Género Esta ley busca reparar de forma efectiva y transformadora a las hijas hijos padres y familiares de las mujeres víctimas de femicidio Así lo señaló la asambleísta proponente Dayana Pazley Es la primera vez que en el país contaremos con una ley que garantice la reparación integral y transformadora de las familias de las víctimas de femicidio ¿Qué sucede con estas familias en la realidad? Y es que las familias no tienen ningún tipo de acompañamiento de contención y mucho menos de reparación ¿Y qué es la reparación? Que las familias puedan retomar sus planes de vida o que recuperen el estado en el que se encontraban antes del femicidio Si bien es cierto que a las madres nada y a las familias nada les va a devolver a sus hijas por lo menos necesitan que los niños y las niñas y los adolescentes que quedaron en situación de orfandad luego de que el estado no pudo protegerlas reciban educación por el resto de su vida tengan una vivienda puedan recibir alimentación La asambleísta recalcó que no solo se busca una compensación económica sino una reparación integral Y lo que pasa es que hoy jueces y juezas confunden la compensación económica con reparación integral incluso hay sentencias que oscilan entre 200 dólares hasta 6 mil dólares y la fórmula de cálculo se desconoce lo que queremos y garantizamos con esta ley también es que jueces y juezas hablen con las familias cuando se trate de hacer una reparación simbólica Por su parte la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales Paola Cabezas resaltó la decisión conjunta entre bancadas para aprobar una ley que beneficia a todo el país Muy contenta porque si es posible que en esta asamblea nacional cuando se trata de ampliar derechos nos pongamos de acuerdo aquí no hay izquierda derecha no hay centro no hay banderas políticas hay una asamblea que entiende que hay una problemática que la tenemos que afrontar Miros Lavacando madre de una víctima de femicidio exhortó a las autoridades para que hagan el debido seguimiento a esta ley Hagan un seguimiento a la ley que ahora se apruebe que no se queden papeles que haya presupuesto para todas las reparaciones e indemnizaciones de los niños ellos son los que quedan ya perdieron a su madre perdieron todo perdieron su proyecto de vida con sus madres con la muerte de sus madres Esta ley será enviada al ejecutivo para su sanción u objeción una vez aprobado se esperará entre 90 y 180 días para que las instituciones la implementen Reportó Nicole Mendoza Corape Informa Y el Ecuador se integra Muchas gracias a Nicole por contarnos un poco más acerca de esta norma aprobada en la Asamblea Nacional y contarles que durante un evento público en el centro de la capital Azuaya la concejal de Cuenca Mónica Pesantes instó a defender la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos resaltó que existe un retroceso en la inversión del gobierno nacional destinada a reforzar las entidades responsables de garantizar el respeto a los derechos de las mujeres además Pesantes mencionó que Azuaya es la segunda provincia con mayor número de femicidios en el país el testimonio de la concejal llega gracias a nuestros compañeros de Radio Sononda veamos como vamos a un retroceso por el día también de la mujer justo cuando se estaba cumpliendo los 100 votos el primer voto ciudadano por Matilde Hidalgo indica que el Ministerio de la Mujer sea parte también de la política criminal que son como el agua y el aceite son dos cosas diferentes en el Estado indica que en el 2020 tuvimos más de 354 casos vemos que también siendo el Ministerio de la Mujer bajaron el presupuesto de 1.3 millones de dólares hay 1% sobre prevención y quieren adicionar la política criminal en la que le hiciste más presupuesto hay que recordarle también en el Ministerio de Finanzas al presidente Novoa indicar de que ni siquiera pueden pagar las casas de cojí las casas violentas y están debiendo más de dos meses y es necesario tener más competencia esto es un crimen para las mujeres y niñas que están siendo aquí son 63 que se están haciendo muestras violentas es necesario indicar que se tiene que respetar el Ministerio de la Mujer y ojo porque se creó el Ministerio de la Mujer fue por el caso de la chica Elizabeth cuando fue Elizabeth fue justamente en ese caso se dan cuenta por eso el Ministerio de la Mujer y por supuesto y este Ministerio ahora no tendría la misma funcionalidad los objetivos de que el Ministerio de la Mujer siga defendiendo a los niños y adolescentes pero a las mujeres violentadas sobre todo en la red si vamos a gastos estadísticos son más más de 60% inclusive Azoi es el segundo la segunda provincia con más beneficios estamos en un grupo en donde el nivel de violencia ha subido porque por la falta de desempleo por la falta de políticas públicas es necesario trabajar en territorio y no ser es idólico y ahí estamos con este reporte desde la provincia de Azoi y en otros temas amigos y amigas hoy martes 28 de mayo una avioneta que cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa sufrió un accidente la dirección general de aviación civil señaló que hay dos fallecidos el piloto David Parreño y el pasajero Augusto Viera un segundo pasajero Adrián Yumbalá fue trasladado a una casa de salud para que reciba atención el accidente ocurrió en el sector conocido como Conchales en la provincia del Oro según información del ECU 911 cerca de las 9 y 16 de la mañana una persona llamó a la central y dijo que observó que una avioneta se había estrellado contra las bananeras del lugar según datos preliminares se trataría de una avioneta que ofrecía servicios de taxi aéreo la dirección general de aviación civil indicó que personal de la junta investigadora de accidentes se traslada al lugar para la investigación respectiva y con esta noticia lamentable nos vamos a una pausa sigan en sintonía de Ecuador en contacto que ya regresamos con más temas rompe el silencio recuerda que al quedarte callada a la única persona que proteges es a tu agresor tenga la mano un teléfono fijo o celular para pedir ayuda reporta al 911 o pide que otra persona lo haga por eso es importante que le cuentes la situación a alguien de tu confianza y crees una clave de alerta si presencias o escuchas casos de violencia no dudes en reportar al 911 aunque no conozcas a la víctima protege a los niños y personas vulnerables en tu casa esa es la clave para romper el silencio de la violencia si lo consideras necesario solicita medidas administrativas de protección y ayuda psicológica prevenir y evitar la violencia es posible si todos ayudamos conservar el ecosistema es un deber pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano cuidarlo es responsabilidad de todos y todas Corape por la vida Continuamos en Ecuador en contacto en este martes 28 de mayo y contarles que el río Machangara representado por el pueblo Quitucara junto a movimientos sociales y colectivos de la naturaleza interpusieron una acción de protección con la cual se busca que las autoridades de Quito garanticen los derechos y se logre una recuperación integral de este afluente hídrico que tiene un recorrido de 22 kilómetros para conocer un poco más acerca de esto veamos el reporte de Rolando Goyes Corape Y el país se integra salvaguardar los derechos del río Machangara y las 54 quebradas y riachuelos que los nutren en su recorrido por el distrito metropolitano de Quito es el objetivo de la acción de protección que presentaron representantes del pueblo Quitucara movimientos sociales por los ríos y colectivos de la naturaleza este 28 de mayo en el Complejo Judicial Norte a un juez constitucional de Pichincha así lo mencionó María Elena Rodríguez coordinadora del Cabildo Cívico de Quito es una oportunidad no solamente para descontaminar el río sino que también para cambiar la conciencia de la ciudad y la relación quizá esperemos más armónica con los ríos de la ciudad datos relevados respaldan la urgencia de esta acción el río Machangara con un recorrido de 22 kilómetros recibe sólo el 1% de aguas tratadas de la capital lo que implica que el 99% restante de aguas residuales tanto industriales como domésticas se vierten directamente en sus causas lo que sigue provocando contaminación lo precisó el biólogo Nicolás Cubi los ríos andinos y el Machangara está contaminado con muchos microplásticos hay otro estudio de hace pocos años que muestra alrededor de 26 o 28 enfermedades virus bacterias que están en el río lo cual es realmente preocupante porque nos está afectando a nosotros a nuestras familias a las personas que viven aguas abajo del río además que la calidad del agua presenta un preocupante 2% de oxígeno disuelto en algunos tramos muy debajo del mínimo necesario para ser apto para el consumo animal y vegetal que es del 80% se plantea un plan para 15 años un plan para 15 años en el que se vayan tomando medidas paulatinas que involucran digamos implementar estas tecnologías de descontaminación generar otros sistemas para el tratamiento de las aguas por supuesto la educación la comunicación la inclusión la participación de toda la ciudadanía para Freddy Simbaña descendiente del pueblo del Machángara lograr que se acepte esta acción de protección garantizaría que la capital vuelva a tener uno de sus principales afluentes que en épocas pasadas permitió el desarrollo de la ciudad para sostener otro espacio de vida tener en nuestra mente de que el Machángara fue y seguirá siendo un río de vida las ciudades principales en América Latina están los ríos de por medio se enfatiza la necesidad de una reparación integral inspirada en soluciones de armonía con la naturaleza en caso de tener una sentencia favorable se espera que el municipio destine los recursos necesarios para atender el pedido reportó para Ecuador en contacto Rolando Goyes García Corape informa y el Ecuador se integra gracias a Rolando por ese reporte y en otros temas mediante una rueda de prensa el ministro de deporte Andrés Gushmer se refirió a los estímulos económicos deportivos que reciben los atletas de alto rendimiento los cuales dijo se pagarán esta semana otro de los temas a los que hizo referencia fue a los clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024 veamos parte de sus declaraciones esta semana el ministerio de finanzas cancelará los estímulos económicos deportivos de nuestros atletas de alto rendimiento donde están en su mayoría todos nuestros deportistas que estarán en París clasificarán algunos más de los que hoy ya están en la lista de clasificados para las próximas Olimpiadas y con este pago que se hará repito en esta última semana de mayo del mes de abril nuestros deportistas estarán al día son 60 días los que quedan para los Juegos Olímpicos desearle el mayor de los éxitos a todos los deportistas que están clasificados desearle también la mejor de las suertes a los que están todavía en etapa de competencia en donde aspiramos y esperamos tener al menos de 5 a 8 clasificados más creo que vamos con serias esperanzas de volver a ganar medallas y que les quede claro que para este Ministerio del Deporte lo más importante es poderles dar lo que ellos necesitan lo que corresponde lo que merece y poder proyectar junto a ellos junto a sus distintas federaciones un deporte ecuatoriano mucho más próspero mucho más fuerte que sirva como ese espejo en donde las nuevas generaciones quieran verse reflejadas amigos y amigas y también comentarles que sobre el debate de quién iría a representarnos en ciclismo a París debido a que Ecuador solo tiene un cupo comentarles que el boleto fue otorgado a Jonathan Narváez es decir que Richard Carapaz quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 no podrá defender su título y en otros temas también comentarles que una de las siete plantas de captación y procesamiento de agua potable de Puyo colapsó tras la inesperada creciente del río Blanco la autoridad municipal anunció que el tiempo de corte aún es indefinido pero estima que los trabajos culminen el miércoles con la reactivación del servicio vamos de inmediato a ver este reporte que llega gracias a Radio La Voz de la Confenial nos dimos cuenta que bajaba demasiada agua entonces tuvimos que correr bien cuestión de un minuto ya bajó por aquí que esto era un arroquinado bajó el agua entonces dije a los compañeros que corramos hacia la parte más alta que es del monte pero decidieron un compañero que se había doblado el tobillo y decidieron subir a la planta tres y el super y mi persona vinieron para allá el vehículo de la empresa quedó ahí parqueado junto a las viviendas entonces como subía el agua se llevó el vehículo y todas las cosas que la empresa nos ha dado de dotación de seguridad y eso estaba dentro de la vivienda y todo eso perdió Giovanni Naranjo es operador de la planta de captación de agua del río blanco en Pastaza él relata los momentos de angustia que tuvo que vivir junto a otros trabajadores tras la inesperada creciente del río blanco que arrasó con parte de las instalaciones tuberías tuberías de agua colapsadas por piedras y lodo una represa desbordada postes de luz caídos oficinas llenas de palos y piedras es el escenario de lo que durante varios años ha funcionado como una de las principales plantas de captación de agua que ahora dejó al menos cinco barrios y varios sectores periféricos sin el servicio básico El alcalde Germán Flores junto a funcionarios del municipio de Pastaza y comunicadores de la provincia recorrió el área y dio declaraciones acerca de cómo junto al COE cantonal atenderán la contingencia La idea es y se está ya trabajando en el tema de entregar agua potable agua segura por medio de los tanqueros tanto de las fuerzas armadas de los bomberos de los nuestros y si amerita si es que vemos que esto se va a alargar podemos contratar y estamos haciendo un llamado inclusive a los tanqueros particulares que tengan para poder controlar en vista de que hemos declarado en emergencia mapas y más que todo con recursos podríamos contratar tanqueros particulares nosotros ya hemos establecido un sistema de comunicación un spot publicitario en la que se puedan dirigir al ingeniero Jimmy Garcés que es el director de la unidad de servicios municipales con la finalidad de coordinar los tres cuatro tanqueros que podamos tener para que los barrios no dejen de tener el líquido vital aunque sea por medio de tanqueros hasta que dure la emergencia por el momento cuatro tanqueros se encuentran entregando agua a los barrios desabastecidos en colaboración con José Santi informó Juan Apolo seguimos y en otros temas Luis Chacón responsable de servicios públicos en el municipio de La Tacunga informó que el mercado El Salto tiene seguridad privada y que por ende la empresa encargada deberá hacerse cargo de las pérdidas sufridas por las siete islas afectadas por el robo del pasado fin de semana además aseguró que apoyará a los comerciantes en la presentación de la denuncia por otro lado los comerciantes solicitan al municipio un refuerzo en la seguridad ya que no es la primera vez que se registran delitos en el mercado veamos el reporte de Paulina Valseca desde la provincia de Cotopax el último fin de semana el mercado El Salto en La Tacunga sufrió un robo a siete islas los amigos de lo ajeno ingresaron por una de las ventanas ubicada a la altura de la calle Antonia Vela Luis Chacón encargado de servicios públicos dio a conocer que la empresa encargada de seguridad deberá responsabilizarse de las pérdidas además señaló que existen dos puntos de guardianía con los que brindan seguridad posterior a los hechos como evidencia se encontró un arma blanca con la cual los delincuentes pudieron violentar las seguridades de cada uno de los puestos nosotros pudimos observar a través de las cámaras del municipio y también de las que tenemos internamente en el mercado que este robo suscitó alrededor de las doce y cuarto de la noche obviamente los guardias que están encargados del mercado El Salto no escucharon no atendieron digamos así la vigilancia para lo que ellos están contratados entonces conjuntamente con las autoridades judiciales y obviamente en la fiscalía se determinará el monto total de lo que han sido perjudicados los cinco comerciantes y por ende la compañía asumirá las responsabilidades que establecen igual en el contrato en el caso de existir estas anomalías o este tipo de problemas como el día de ayer en el robo en el interior del mercado El Salto tenemos dos puntos de guardianía a las veinticuatro horas cada punto realiza turnos de doce horas también en ese momento ellos manifestan que estaban en la parte del parqueadero o sea en el subsuelo y ellos al existir la ronda que siempre realizan no se dieron cuenta de que estaban aperturados las islas obviamente después de que había suscitado el robo encontraron también la policía un arma blanca creo que con eso utilizaron para cortar las lonas cortar las seguridades de las islas entonces se llevaron la policía para que realicen las debidas investigaciones recoger huellas y todo lo que establece también cogieron los indicios de las cámaras donde se va también a establecer que el grupo delictivo es o de donde provienen porque son cuatro personas son jóvenes de alrededor de diecisiete dieciocho años los que ingresaron adentro en el interior del mercado se ingresan alrededor de las doce de la noche empiezan por la calle Antonia Vela saltan la terraza que existe ahí ingresan por la ventana de los baños ven que los baños están abiertos y se regresan por la misma ventana intentan abrir otra y lo logran y pues se meten por él Danilo Montenegro secretario de la directiva central pide a las autoridades mejorar el tema de seguridad no es la primera vez que pasa esta situación y ha habido otros robos pero en menor proporción el día sábado han ingresado supuestamente cuatro cinco individuos y van robando casi seis islas siete islas son total con las imágenes de las cámaras de seguridad alrededor de 20 minutos demoraron los delincuentes al interior de este mercado los comerciantes señalan además que las cámaras existentes en la zona están desconectadas esto tras algunos trabajos realizados en las instalaciones reportó Paulino Alsecado agradecemos a nuestra compañera por ese reporte desde Radio Latacunga y antes de finalizar Ecuador en contacto atentos con este detalle porque mediante un comunicado el Ministerio de Salud Pública informó que ante las irregularidades en el proceso de compra de alimentos en el Hospital del Niño en Guayaquil se presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado adicional a esto se solicitó un examen especial a los procesos de contratación pública realizados entre octubre de 2023 a abril de 2024 y además se desvinculó de la institución a las máximas autoridades también el gobierno nacional el Ministerio de Salud ha señalado que continuará con la intervención y supervisión de los procesos de contratación para proteger los recursos estatales que garantizan el acceso a la salud de las y los ecuatorianos y con esta información amigos y amigas que se generó hoy día nos vamos a despedir de ustedes agradeciéndoles por supuesto por su amable sintonía recuerden que de lunes a viernes nos podemos seguir encontrando en Ecuador en contacto para hacer ese repaso por esos temas que marcan la jornada en el país un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.